Yo al mismo, atrora o anima, ejara o armai, junto con el ichere y Dios A un poderoso Dios servimos, ángeles que adoran Cantamos en esta tarde, si puedes cerrar sus ojos, ciérrelos Y cantamos Me acompaña con sus palmas, vamos Alame a Cristo Con gozo, con alegría A un poderoso Dios servimos ¡Vamos hermano! Cielo y tierra adoran A un poderoso Dios servimos A un poderoso Dios servimos Ángeles de paz ¡Vamos! Cielo y tierra adoran 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 Con todo tu corazón Espíritu Santo Llenos de tu presencia Derrama de tu Espíritu Señor Quédame Señor Quédame Padre Señor Gracias te doy Gracias te doy Señor Por la paz que tú Me esperas tú Gracias te doy Señor Gracias te doy Gracias te doy Señor Por la paz que tú Me has dado Gracias te doy Gracias te doy Señor Gracias te doy Gracias te doy Tu poder me da valor Satisfecho y hoy se cae Porque tú Porque tú Me has dado Te doy Gracias te doy Vamos iglesia Vamos iglesia Vamos Gracias te doy Por la paz Por la paz que tú Me has dado Y es por eso Gracias te doy Gracias te doy Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Pregúntate a mí mismo ¿Qué haría si la presencia de Dios? Si no fuera por el Señor Que le he pisado Señor Señor Chichetano ¿A quién iremos? Si solo tú vienes Palabra y vida y ser ¿A quién creemos? Si solo tú vienes Palabra y vida y ser Palabra y vida y ser Si solo tú vienes El Nan дальше Chichiqui Pregúntate Oh Y Если Y 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 Poder, Señor Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Señor Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, Señor Señor, Señor Te voy, ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame con tu poder 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 Espíritu Santo lléname, 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 lléname Oh Espíritu Santo Tiro baladí, tiro baladí, tiro baladí O chame, 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 o chame O chame, o chame, o chame, o chame, o chame, o chame, o chame O chame, o chame, o chame, o chame, o chame, o chame Ahí está, ahí está, ahí está Poder, poder, poder Espíritu Santo Más, más, más Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Poder, poder, poder El Espíritu Santo Poder, poder, poder El Espíritu Santo Él está aquí Él está aquí Él está aquí, está aquí, está aquí Él está aquí Él está aquí ¡Chico más! ¡Olé hasta la tarde! ¡Y en la llana no va a dar esta tarde! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé de Dios! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé de Dios! ¡Olé! ¡Olé de Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 Consuélame, 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 consuélame Pártense lo declaras conmigo, vamos, diga, declaralo Solo en su nombre hay poder 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 Y장chúarek, konegatotó, caterezach permés, caterezach percasá Caterezach poryabil, quizás en amigo kirchowe Catéjitomno-kazá ¡Suscríbete al canal!